Buenas tardes a todos. Siendo las 12.50 horas del jueves 27 de julio de 2017, vamos a dar comienzo a la Junta Vecinal Ordinaria. Como primer punto, tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, sí está encendida. Pues señor portavoz del PP. Señora portavoz del PSOE. Y señor portavoz del PABA. Sí. Pues se aprueba por unanimidad. Segundo punto. Ratificación si procede de la resolución de la presidenta número 64 de 14 de julio de 2017 sobre el inicio de procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en la urbanización de la calle de la fábrica. Señor Navarro. Sí. Señora Martín. Sí. Señor Galver. Sí. Aprobado por unanimidad. Tercer punto. Ratificación si procede de la resolución de la presidenta número 63 de 14 de julio de 2017 sobre el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de obras consistentes en la mejora del ala derecha del edificio de usos múltiples. Señor Navarro. Sí. Señora Martín. Sí. Señor Galver. Sí. Aprobado por unanimidad. Cuarto punto. Me estoy realizando de que le gusta más. Ya, pues me he intentado en el favor a mí. A ti simplemente que le he intentado en el favor. No, si quieres te paso aquí el turno y te lo... Sí, sí. Es que creo que estamos en las comisiones de internet, ya quedaría. Cuarto punto. Aprobación si procede de la propuesta de la presidencia sobre la aprobación del expediente de contratación. Mediante procedimiento negociado sin publicidad para la obra de mejora del ala derecha del edificio de usos múltiples de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y apertura del procedimiento de licitación. Lea el dictamen la señora secretaria interventora. Se propone a la Junta Vecinal. Primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para la obra de mejora del ala derecha del edificio de usos múltiples de extantina. Segundo, autorizar en cuantía de 94.879,97 euros el gasto que para este ayuntamiento representa la contratación de la obra por procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 920-622 del estado de gasto del presupuesto municipal de este ayuntamiento para el ejercicio 2017. Tercero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el contrato de obra por procedimiento negociado sin publicidad. Solicitar ofertas a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de la obra. Acedo hermano, blablamar, obra y transporte a Antonio Sojo Gallardo. Quinto, publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil del contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión, que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del texto refundido de la ley de contrato. ¿Señor Navarro, Sojo? Sí. ¿Señora Martín? ¿Señor Galga? Pues se aprueba por unanimidad. Quinto punto. Aprobación si procede de la propuesta de la Presidencia sobre la aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para la obra de urbanización de calle La Fábrica, de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y apertura del procedimiento de licitación. Lee el dictamen de la señora secretaria interventora. Se propone a la Junta Vecinal, primero, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para la obra consistente en la urbanización de la calle La Fábrica de esta entidad. Segundo, autorizar en cuantía de 84.515,92 euros el gasto que para este ayuntamiento representa la contratación de la obra por procedimiento negociado sin publicidad con cargo a la partida 1.532.609 del estado de gasto del vigente presupuesto municipal para el año 2017. Tercero, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán el contrato de obra por procedimiento negociado sin publicidad. Cuarto, solicitar oferta a las siguientes empresas capacitadas para la ejecución de la obra. Acedo a Hermano SL, Blavamar, Obras y Transportes y Antonio Sojo Gallardo. Y quinto, publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil del contratante con una antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de la documentación referida en el artículo 146 del texto refundido de la ley de contrato del sector público. Bien, leído el dictamen. Señor Navarro. Bien. Señora Martín. Señor Galvez. Aprobado por unanimidad. Aprobado. Sexto, aprobación si procede de la propuesta de la Presidencia sobre petición al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera de promoción y puesta en valor para la constitución de la vía verde en los terrenos ferroviarios que transcurren por Bobadilla Estación. Lee el dictamen la señora secretaria interventora. ¿Leo la propuesta entera o...? ¿Queréis que se lea la propuesta completa? ¿La leemos? Sí. Actualmente existen 2.100 kilómetros operativos de vías verdes en España, de los que en Andalucía se localizan unos 23 itinerarios que suman una longitud total cercana a los 500 kilómetros, lo que supone en torno al 22% del total. Estas vías verdes son el resultado de las actuaciones desarrolladas por los sucesivos ministerios de medio ambiente, la Junta de Andalucía y diferentes administraciones locales. En el marco del programa Vías Verdes, que coordina y dinamiza desde 1993 la Fundación de Ferrocarriles Españoles. En nuestra provincia no existen actualmente vías verdes en uso, como se ocurre con el resto de provincias andaluzas, disponiendo Bobadilla Estación de un trazado de vías que, favoreciendo su conversión en vías verdes, dinamizaría y potenciaría el turismo de nuestra localidad y de la comarca de Antequera en su conjunto, convirtiéndose en un motor económico para nuestro desarrollo. Estas infraestructuras son idóneas para la práctica de un turismo activo y sostenible, contribuyendo a promover la movilidad no contaminante y los hábitos saludables entre los ciudadanos. Gracias a su origen ferroviario, las vías verdes ofrecen condiciones de máxima accesibilidad y facilidad, garantizando su recorrido por todo tipo de usuarios, incluidas las personas con movilidad reducida, niños, ancianos, personas con discapacidad física. La entidad localautónoma ha tenido a lo largo de este año y del pasado una serie de contactos con los responsables del área de medioambiente y urbanismo de la Diputación, que nos han informado de la documentación que debemos aportar para que, desde esas áreas, estudien la viabilidad del proyecto y, en base a ella, la ayuda que desde la misma Diputación nos pueden ofrecer. Desde la entidad hemos recopilado una extensa documentación y estamos a la espera de llevar a término un estudio del estado de la calzada, que en algunos tramos de ella presenta en un estado que se podría mejorar. Así como sería conveniente la plantación de árboles a través del proyecto y la colocación de bancos. Asimismo, nos solicitan desde la Diputación Provincial que aportemos conjuntamente con el estudio del estado de viabilidad de la calzada un estudio económico que haga factible esta viabilidad y la cesión por parte de los propietarios de la vía del terreno para su utilización como vía verde. Es por ello por lo que, careciendo la entidad local autónoma de Bobadilla Estación de competencias medioambientales y urbanísticas para promover su ejecución, se solicita al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera lo siguiente. Primero, que por parte del Ayuntamiento de Antequera se promueva la constitución y puesta en valor de la vía verde que transcurre por Bobadilla Estación. Segundo, que por parte del Ayuntamiento de Antequera se realicen las acciones oportunas para la formalización de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía para la consecución de tal objetivo. Tercero, que por parte del Ayuntamiento se designen técnicos competentes que realicen el estudio de viabilidad de la calzada y estudio económico que determine la viabilidad económica del proyecto. Bien, ¿propedida la propuesta? ¿Señor A? Sí, había pronunciamiento en pleno. Bueno, mi pronunciamiento en pleno es muy corto. Es cierto que nosotros en la isla no disponemos ni medios técnicos ni competencias para llevar a cabo lo que sería la vía verde. Y por eso sería necesario pedir la ayuda tanto al Ayuntamiento como a la Diputación, que ellos sí tienen competencia, incluso a la Junta de Andalucía. Y quiero informar que tanto del Ayuntamiento de Antequera, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera del Partido Popular, como el de Diputación, que está ya trabajando al respecto. Y quiero informar también que ya había contacto con Fomento en Madrid por parte de Diputación para la devolución de los terrenos, porque los terrenos pertenecen a Fomento. Gracias. 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 Y votará. Y han presentado mociones. Y han presentado mociones. Y han presentado a los grupos políticos que quieran participar en el proyecto para los partidos. Y saben que le van a dar a la palabra de los partidos políticos que se aprueben por materia. Y como pueden desearar, como nosotros, a los otros, como nosotros dirigíamos a los otros, a Granada, pues lo pueden dar. Claro, claro. Bueno, ya me diré la cita después. Bien, pues, señor Rodríguez. Estoy de quitarle. Bien, bueno, se está aprobada por unanimidad. Punto séptimo. Punto séptimo. Dación de cuentas de la liquidación del presupuesto de la entidad local autónoma de Bogadía Estación del ejercicio 2016. Bien, para este punto no lo va a explicar la señora secretaria interventora. Bueno, pues, el resultado después de practicar los ajustes necesarios para la liquidación del presupuesto, a 31 de diciembre del año pasado, resulta un resultado presupuestario de 319.681,88 euros. Un remanente de tesorería para gastos generales de 300.544,33. Estos estados de liquidación del presupuesto, junto con el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, deben unirse a la cuenta general del ejercicio 2016, que se debe hacer antes del 1 de octubre de este año. Tercero, y dar cuenta de esta resolución a la Junta Vecinal en la próxima sesión que se celebre, así como remitir copia de la liquidación a todos los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. Es una dación de cuentas, lo aprueba la presidenta y se da cuenta a la Junta Vecinal, ¿vale? Bien. Punto octavo, de acción de cuentas de resoluciones de la presidencia. Bien, pues como habéis recibido todos o hemos recibido todos toda la documentación, habéis visto todas las resoluciones que van incluidas en este punto octavo, que van desde la resolución número 36 hasta la 46, luego tenemos 47, sí, bueno, es que se han enviado varios por el peso, y tenemos hasta la resolución número 67. ¿Vale? Es, la verdad es que es una adopción de cuentas, ¿no? Hay que aprobarla, ¿no? Si queréis, alguien, preguntar por alguna resolución en concreto o algo. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que son los asuntos urgentes. En la comisión informativa hemos llevado dos asuntos urgentes que hemos visto todos. Como primer punto teníamos lo que son las bases para la contratación del dinamizador del centro Guadalimpo. Bueno, entonces lee el dictamen de este punto urgente. ¿Se aprueba la gratificación de la urgencia? ¿La inclusión de la oficina se aprueba? Ah, bueno, es verdad. ¿Se aprueba la urgencia de este primer punto, señor Navarro? Sí, señor Navarro. ¿Señor Galvez? Sí. Bien, pues lee el dictamen de la comisión informativa en cuanto a este punto, la secretaria interrumpida. Se aprueba, primero, declarar la concurrencia de causa excepcional justificativa de la contratación que se pretende, así como la necesidad urgente e inaplazable de proceder a la misma, a los efectos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en atención a los motivos indicados. Segundo, aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación del régimen laboral temporal del dinamizador del centro Guadalimpo y que se adjuntan a la presente como anexo. Y tercero, publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el tablón de edictos de este ayuntamiento. ¿Vale? La base se tomará mañana o lunes. Efectivamente, aprobado ya este punto. Y para poder poner en funcionamiento lo que es el centro Guadalimpo, que queremos empezar en septiembre, contando con esta subvención, pues se pondrán las bases en el tablón de anuncios, también los colgaremos en la página, y para que se presente toda la persona que quiera concurrir a tal puesto. Bien, pues, ¿se aprueba, señor Navarro? Sí, y a la urgencia y a la urgencia. Sí, bueno, la urgencia y a la urgencia y a la urgencia. Señora Martín, señor Gálvez. Sí. Pues aprobado por unanimidad. Y segundo punto de los urgentes que hemos presentado ha sido las propuestas de las actuaciones e importes para el plan de asistencia y cooperación 2018 con diputación. Bien, ¿se aprueba, señor Navarro, a la urgencia en cuanto a la urgencia? ¿Se aprueba, señor Navarro? Sí. Señora Martín. Sí. Señor Gálvez. Bueno, pues, lee el dictamen o la señora secretaria interventora. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar las actuaciones e importes solicitados con cargo al plan provincial de asistencia y cooperación para el ejercicio 2018 con esa junta comunesa de la presente propuesta. Y segundo, remitir certificación del presente acuerdo a la excelentísima diputación provincial de Málaga a los efectos precedentes. Bueno, pues, como hemos comentado anteriormente en la comisión informativa, el total del plan de asistencia y cooperación para este año próximo 2018 tenemos en total un importe de 292.826,33, de los cuales la aportación de diputación que corresponde son 278.882,22 y la aportación municipal son 13.944,11 céntimos. En este plan de asistencia y cooperación hemos, en programas de inversión, hemos incluido lo que es la urbanización de calle Cuartel y Hacientes en la barriada Arte y Recio, la conservación del CED Rodríguez de la Fuente, 30.000 euros, adquisición de máquinas de aire acondicionado a colegación para mejora de la climatización en edificios municipales, como hemos visto antes también que puede ser para el centro Guadalinfo que hace falta condicionarlo. Tenemos un importe de 10.000 euros. Para adquisición de material y equipamiento demortivo también hemos incluido 10.000 euros. Luego tenemos en programas de prestación de servicios y asistencia técnica mediante cooperación o colaboración económica. Tenemos transparencia municipal y datos abiertos, migración y virtualización de bases de datos, 750 euros, perdón, en el anterior punto, 1.500 euros. En ferias, fiestas y romería de la Hela y Barriada tenemos 38.703,93 euros. Alojamiento y asistencia del servidor web municipal, 350 euros. Para el centro Guadalinfo, la aportación de diputación que son 7.353 euros. Y luego tenemos ya una serie de asistencias que son la forma de ejecución es por contratación por diputación, como puede ser auditoría, implantación de ENS y LOB, creación y mantenimiento por grupos de cuentas de correo, jornadas de empresas en bodas de árboles y farmacias, jornadas de empresas que se realizan mantenimiento en zonas verdes, mantenimiento y poda, la provincia en la maglaga cultural, actividades culturales y artísticas, el servicio de cartelería, dípticos, apoyo al técnico deportivo, mantenimiento de campos de césped artificial, fomento del deporte en la barriada de Orte y Recio, actividades educativas escolares, como son los cursos de inglés, actividades de atención a la juventud. Y, bueno, en definitiva, todo ese importe que he leído al principio se transforma en todos estos puntos. Y creemos que, bueno, que con estos puntos que hemos incluido, creemos que vamos a dar cobertura sobre todas las necesidades que se están planteando poco a poco en lo que es la niña local autónoma. Así que, señor Navarro, se hace. Bueno, es que, señor Navarro, se ha metido ese importe en base a lo gastado el año pasado. Entonces, como se ha explicado, para no quedarnos cortos, porque de ese cuenta de que ahí se meten lo que son todas las actividades desde enero hasta diciembre, que no es solamente para la feria. Empiezan lo que son los carnavales, están Reyes Carnavales, Día de Andalucía, Feria, Romería, la Verbena de la Barriada de Orte y Recio, en fin, tenemos Halloween y cerramos otra vez con Navidades. Entonces, hay gastos que van, por ejemplo, de Navidades, el límite de diciembre y otros que van ya a enero de los siguientes ejercicios. Y va en base a lo que, a los números que habíamos dado, vaya, que sabían, que habían resultado del año pasado. Señora Martín, señor Galvez. Sí, bueno, el siguiente, de que no solamente, eh, 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 mucho de lo que, lo que hay en el mercado, en su sentido, que a mí me parece que es buenísimo, el foco, que hay que atender, hay que atender, hay que atender desde los vejes, la carnaval de fe, hay que atender, eh, la fiesta de la vida, a tu bravo, hay que atender a, a fiesta de la fiesta de la barriada de la profesión, hay que atender a, a feria, a buena feria, eh, en fin, una serie de actividades que, a la edad de la email que se están haciendo, eh, aquí, eh, en Pugudine y cada vez con más más, con más dificultades y con la multiplicación de, ya, de orquetas, de... para la participación de... eh, de... de... para la recitación de... deأنackee de que, de... el jefe de recordad y, bueno, es practical la cosa cuesta dinero, y tantas cosas cuesta más dinero, no, no vamos a bajarlo, y, vaya, para un momento para la fecha, pero la cosa, es que no es obligado a tope, que es precisamente como día, porque, claro, estamos en un plano definitivo, pero, bajar de las cantidades, pues sería, bueno, pues dejar, para ayudar de las cantidades, y en un mes, nosotros podemos tomar las cantidades, y todo está, todo va a ir, y todo, todo va a decir. De acuerdo. Pues se arroba por unanimidad. Y ya, como punto décimo y último, tenemos lo que son ruegos y preguntas. Bien, señor Mariano. Sí, sí, tengo. Quisiera preguntar, desde que tuvimos conocimiento de que el decreto de la Junta de Andalucía 28 del 3 de 2017 afecta gravemente a la continuidad de la guardería en Bobadilla y la actuación que se ha hecho desde la isla. Bien, bueno, yo le puedo informar de lo que actualmente tenemos, bueno, pues, bueno, pues, las últimas noticias que tenemos es que la guardería, bueno, en este punto, en este punto a lo mejor, quizás la señora Martín nos pueda explicar a lo mejor mejor puesto que, digamos, que esta resolución ha salido por parte de su grupo político desde la Junta de Andalucía, porque referente a la reunión que mantuvimos aquí con los distintos padres, que asistimos a todos los grupos y nos acompañó el concejal de Educación, de Asuntos Sociales y Familias del Ayuntamiento de Antequera, se planteó la posibilidad de dar una serie de subvenciones de carácter social a las familias que estuviesen desfavorablemente para poder seguir con la continuidad del centro de la guardería de Bobadilla Estación, Vicéndolo Dolores, para el curso 17-18. Según las últimas comunicaciones que tengo, hay pocos niños matriculados. El pasado, en esta semana, salió ya, digamos, la resolución con los importes definitivos que iban a recibir cada familia y no todos los padres pueden hacer frente a... no quedan incluidos todos los padres y no sabemos qué... bueno, sí sabemos en qué situación está. Esto o se remedia o la guardería da lugar a que se cierre. De hecho, lo último que sí os puedo informar a todos de que mañana tenemos precisamente una reunión otra vez con el concejal, puesto que el día 31 de julio, estamos a 27, se cierra ya el plazo para poder formalizar lo que es la plaza de los niños afectados. Entonces, la respuesta que nos dieron desde Educación de la Delegación de Málaga es que los niños que estuviesen en esta situación, las familias que estuviesen en esta situación, pues que buscasen en otro centro la plaza para sus hijos. No me parece a mí lo más conveniente ni lo más correcto, puesto que, precisamente, si se ha puesto aquí, si se ha hecho el esfuerzo que cuando estaba el señor Gálvez de Concejal, presentó la moción para la guardería, el ayuntamiento ejecutó, se hizo la guardería, hemos tenido esta guardería abierta, que llevamos, creo que son tres cursos completos, me parecería una pena y una lástima que se cerrase ahora la guardería, no por nada, sino porque es un servicio que nos afecta a todos como padres. Yo creo que los niños es lo principal que debemos promover y debemos cuidar en nuestro entorno, puesto que ellos son nuestro futuro. Entonces, bueno, pues, no sé, yo quizás... ¿Esta pregunta es lo que se ha hecho? Sí, 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 lo acepto y estoy interponiendo. Pero el señor concejal, que vino de Antequera, nos dio buena esperanza, que se iba a preocupar y todo esto cada uno por su parte. Se nos preocuparíamos. La cosa ha quedado ahí. No podemos acusar a esto sin arriesgar desde... Yo el sábado estaré en Sevilla y voy a plantearlo, voy a plantearlo con gente de educación y de todo esto, porque no podemos permitir que se cierre. Porque si se cierra, ya se cierra definitivamente. A ver cómo podemos arreglar esto, que si viene una subvención, si viene algo. Pero el señor Luque nos dio muy buenas esperanzas. Eso también es verdad. Aquel día que vino, pero ha hecho... ¿Qué contestación ha dado? Porque a mí no me ha dado ninguna. Señora Martín, pero es que las esperanzas... Que no digo el señor Luque, digamos que son una subvención de parte social, pero en realidad... Que se intentaría desde el ayuntamiento también a ver cómo se podía hacer. Exactamente. Eso lo dijo el señor Luque. Y lo creímos. Yo por lo menos lo creí. No, no. Y de hecho mañana tenemos una reunión. Efectivamente. Yo me creí. Todas las familias que pueden acceder a esta subvención de carácter social y que ya los padres lo pueden emplear, cada uno en su casa, del acuerdo distintamente en el que crea necesario, o crea necesario. Es que no todas las familias entran dentro de esos parámetros que se puede hacer de toda la forma legal y posible. Sí. Entonces... Todas las familias quieren acceder. Yo sé... Le he instado y... Si se tiene una reunión en sala... Yo voy a pedir una reunión a ver cómo la hago con la presidenta. A ver, porque voy a estar con ella. Y hablar y todas estas cosas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Porque esto necesita una solución. Por parte de todos, ¿eh? Por parte del Ayuntamiento, por parte de la Junta y por parte de todos los demás. Porque lo que no podemos decir a la guardería es que el colegio viene también zumbando. Hombre. Por parte de todos. Señora Martín, debería recordar que actualmente solamente... 11. 9. Es que... Es que... Es que sí, sí. Es que también es otro... Es un problemón. Tiene que haber 14. Un mínimo 15. Un mínimo 15. Porque al principio era 15. Todo esto, señora presidenta, todo esto tiene que llevarlo claro. Porque lo que no podemos ir mintiendo ni diciendo lo que no es. Todo esto lo tenemos que llevar claro. Hay nueve niños. No, nueve. Nueve. Sí. Pero para que sea abierto económicamente para el confesionario... Yo he hablado, yo he hablado con la delegada. Yo he hablado con todo el mundo. Y todo el mundo me dice lo mío. Que no hay niños. Que esto, que aquello. Entonces yo ya voy a tirarme por arriba, ¿no? Porque es lo que más llevo. Le puedo leer de que... Que me llevo para el sábado que voy a Sevilla. El mensaje enviado por todo electrónico desde la Delegación de Educación de la área en Málaga es que si buscas otros centros no van a matricular a los niños. Sí, pero ¿qué sentas? O sea, no se dice claramente, pero ya que tenemos... ¿Qué? Es que... Mira, yo me enfado mucho con esas cosas. Sea el mío, sea del otro. Llegar a los niños a los centros significa cierta aquí. Con el consiguiente perjuicio de que ya hay un transporte... Hombre, que no. Que se están dirigiendo a todos los padres. Que no, que no, que no. Que no, que no. A ver que lo hagáis yo. Yo me estoy moviendo a nivel de... Y ya, pero ya me voy a mover a nivel de la presidenta, que era amiga mía. Y le voy a decir, mira, Susana, recibenos. Recibenos una comisión. Y ya os lo diré. Porque no me gusta ir yo sola. Me gusta ir con alguien. ¿Cuál es lo que es? ¿Es el último día? No, pero... Pues... Yo el sábado traigo justicia. Pero claro, el sábado. Estaré todo el día. Porque el domingo no me puedo ir. Estoy preparando para unos días de vacaciones. Que esto tiene prioridad, por supuesto. Para mí tiene muchísima prioridad y ahí está andando. Y tenemos que tener una solución. Una solución ya. Teniendo todos de nuestra parte. Teniendo buena voluntad. A ver cómo podemos sacar y cómo se puede dejar abierta la guardería. No lo sé. Es que... ¿Qué? ¿De voluntad? Ya, ya. Pero claro, de todo por parte de... Yo por lo menos la tengo toda. Y esto lo sabéis. ¿Y si se llamaba también tenía...? Sí. Quiero decir que... Que permítame que desconfíe del equipo de gobierno de la ONT Andalcia del PSOE. Porque cuando el Partido Popular presentó una moción el 2 de diciembre de 1992 en el ayuntamiento de Antequera, pidiendo una guardería para Bobadilla, el equipo de gobierno que entonces gobernaba en Antequera, que era del PSOE, votó en contra, alegando por no ser necesario en Bobadilla. ¿Y ahora van a arreglarla? ¿Cuándo están tratando de cerrarla? Mira, no hay niños. Pero hay niños mayores, mayores, niños chicos. La moción la tengo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que hay que darse cuenta de que también en el entorno de un gas es un menos medio. Claro. Estamos a 17 kilómetros de Antequera. Entonces, ya digo que ese es un menos medio también, incluso un incremento de gastos, si de por sí no se puede, o hay padres o hay familias que no pueden acoger ese gasto, el gasto de la bobería, bien por la otra manera que está ahora en nuestra analogía, y no pueden implementar con un gas. Señora, ¿usted de cuándo es? ¿Cuándo parece todavía? Año noventa. Pues ya vos está en contra. Agua pasada no mueve moludo. Sí, mueve. Esto sí. Yo lo que pido, por favor, lo que pido, por favor, es que se den unido, por favor, pido, de verdad, un cliente una mejora de esta situación. Claro, efectivamente, es lo que yo estoy haciendo. Mañana vamos a ver, el tipo de subvención que se fue de una batería social, las familias que se van a hacer esta subvención no son los siete restores que se faltan. Es que de los contactos que me proporcionó hoy de... Claro. Tan solamente de los tres contactos que estaba teniendo, o sea, que sí hay una cosa, no sé por esa otra, tan solamente una familia está dentro de esa subvención que se le pueda hacer. Ese parámetro, no. Ese parámetro. Las otras dos familias no, en cuanto de dos son tres, dos se quedan fuera. Hay nueve, serían diez. Es inneable, ¿no? Me hable. Yo lo voy a hablar a usted, ¿verdad? Yo me comprometo, al sábado, a los primeros de cambio, que en casa, Susana, y decirle, mira, esto usted me está pasando, ¿cómo podemos solucionarlo? Ya somos la solución. A ver, a ver cómo podemos solucionarlo. Creo que hay familias numerosas también aquí en la guardería, ¿no? Sí. Que hay familias numerosas. Posiblemente sí. Pues, dígale a sus amigas Diana, Diana Susana, que les pague también a las familias numerosas que llevan dos años y medio sin pagarles lo que les corresponde. Claro. Lo mismo que a los partos múltiples, lleva dos años y medio que no paga tampoco. Es verdad. Debe 15 millones de euros. A las familias numerosas y a las familias que han tenido partos múltiples. Pues, claro, desde el gobierno central no están ninguneando los millones, pues tiene que quedar en algún lado. 450 millones de euros no han ninguneado el señor Rajoy este año. Bueno. O sea que, vergüenza, vergüenza ajena y vergüenza mediaria. Venga, ¿ha terminado? No, no, no tenemos preguntas. Quiero hablar al señor Láez. Ah. Bueno. Yo, sobre todo, quiero decir que si ya hay niños, van a cumplir los necesarios. Sí, claro. Ahí sí. Y si no estábamos, no estábamos, no estábamos, no estábamos, no estábamos. Efectivamente. Yo pienso que hay que hacer, eh, 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 un saludo a la situación, para hacer, por ejemplo, un caso excepcional, a la persona, eh, 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 que no quieran. Si pueden, pueden, eh, pagar, eh, eh, el costo, de, eh, de estar aquí, en la guardería, pues, pedir, eh, eh, una subvención, tanto al ayuntamiento, así lo, ah, ya. ah, eh, después de esa, ahí se efectivamente, esa, se分享 확 aynı浄al como vete. Ah, 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 ah 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 esa el grupo de bocadillas que llevó a la casa y nos llevó a la casa y nos llevó a la casa entonces yo no te propongo, es una manera de discusión que nos trae a la casa menos en barra pero esto es otro problema, no es porque cualquier hora la gente se tiró a la casa para abrir el hospital y los hospitales, etc. pues se acabará así, se acabará de todo y yo soy el primero que es que esta vez se ha convertido en la construcción para que esta vez es de seres humanos que los que hicimos en la antigüedad no habrá preparado en los 30 años y nos quedamos con los datos de su tarde, entonces acabamos nada, por lo menos entramos a frente a por los dos detrás, están los clientes de grandes al eco y cuando ya vemos ahora lo que pasa es decir, nos quedamos en que en todo un plato a un eco pues se va a pasar todo el tiempo y los niños se van a ir a la corriente entonces vamos a hacer corriente, vamos a hacer corriente, vamos a leer todo el resto y hacer lo imposible, yo quizás de mi posición de los bancos y de las directas de los otros demás, el trabajo que sea hecho por parte de los que estuvimos y hacemos la segunda, que está ahí viviendo en la primera, viviendo una batería para su proyección, venia la cuesta y me saqué a la tarde mirando una batería para su proyección un trabajo, el carterájar sacó una hija y yo no recuerdo nada, no lo sabía, no lo sabía. Entonces fue cuando se aturbó, cuando sacó el equipo y lo auxiliadores para todos los días, para la guardería. Así es otra cosa, yo he hecho la hija y yo he hecho la guardería. Con el trabajo que yo he sacado el cuenco, quien quisiera la guardería, ahora la guardería. El sol sí, vale, también el sol. Entonces, lo que podía hacer fue, bueno, vamos a hacer una reunión, la actividad de este ámbito, ¿no? Hacer una reunión, nos rendimos y, bueno, estamos de acuerdo. Ustedes, todos nos prepararon ya la reunión. Se acuerda. Para enfrentarnos, necesitamos una actividad, necesitamos una actividad, necesitamos una actividad. Entonces, vamos a volver a la propuesta, porque aquí le estamos dando cuenta, le estamos dando cuenta. Sí, sí, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE y el PSOE. Y aquí los altos. Aquí los altos. ¿No? Entonces, hay una actividad, una actividad, una actividad, una actividad, y esto, el que sigamos nosotros, la actividad, por la vía diplomática, el que no se siente la de la batería de... Bien, gracias, señor Valverde. Yo, antes de darle paso al señor Navarro, si me permite, yo lo que sí quisiera decir, por favor, vamos a ver. Nosotros, digamos, tenemos que dar o ese empuje o esa imagen de cara a la Junta de Andalucía, porque también los padres, digamos, están en la obligación de formalizar todas las matrículas necesarias para todos los hijos que estén en la guardería infantil, porque en realidad lo que sirve siempre es todo lo que hay por escrito. Es que no sirve de decir, es que yo no lo presento porque sé que no lo voy a recibir. No, no, no. Hay que formalizarlo, porque todas las plazas que se presenten, así se va a presentar por escrito, de que en realidad a lo mejor no son nueve u once, sino que en realidad las necesidades van a ser de veinte o de treinta niños los que necesitan ese servicio de guardería. Intentar convencer a todos los padres, por favor, que se enteren, correr la voz de que se enteren todos los padres, de que formalicen esa plaza, esa matrícula, porque una vez que eso llegue a la Junta de Andalucía o a donde tengamos que llegar, en realidad están viendo que a lo mejor no es solamente para nueve niños, porque para nueve niños van a decir, con nueve niños, es que es lo que sirve, es lo que hay por escrito. Porque luego, una vez llegue el curso escolar, antes de la iniciación, siempre se puede renunciar, al no tener a lo mejor la familia, esos recursos económicos para afrontarlo. Entonces, lo que os pido es que, por favor, se corra la voz de que todo el mundo formalice esa plaza, porque incluso hablando con Nana, que es la señora que tiene la concesión de la guardería, dice, bueno, es que hay familias que todavía me faltan, presentaron la plaza o la matrícula, pero es que a lo mejor me falta fotocopia del DNI o el carnet de vacunaciones, en fin, una serie de documentos que no sé si las han presentado en este plazo de tiempo, en estas dos semanas que hemos tenido entre medias, que, por favor, que las formalicen, que luego siempre hay tiempo de renunciar si no se llega a un arreglo, si no hay una subvención adecuada, si las familias no pueden acceder, no pueden pagar ese importe, pero es que lo que sirve es lo que hay escrito y lo que hay presentado. Si no, no tenemos opciones. Eso quedó claro también. El día que nos reunimos aquí quedó muy claro en que se hicieran las matrículas, las madres hicieran, quedó clarísimo. Si no se ha hecho... Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Pues, bueno, vamos a dar esta segunda otra vez, esta segunda información, para volver a repetir que, por favor, que los padres formalicen todos los datos, aunque sea de lo que sea la comunicación telefónica, incluso volver a presentar matrícula, aunque sea... Lo que haga falta. ...de solicitar la subvención, porque siempre hay tiempo de renunciar. Claro. Pero si no están por escrito las necesarias, difícilmente vamos a poder hacer presión, porque estamos todo el mes de agosto, incluso unos días de septiembre, a lo mejor para jugar ahí. Y, efectivamente, ese problema se pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si no está por escrito, no hay necesarias. Señora... Yo quería contestar lo que dice el señor Garber de una manifestación antequera, si tiene previsto hacer una manifestación aquí también, ya que las competencias de educación las tiene totalmente transferidas el ayuntamiento a la ELA. El ayuntamiento en Bogotá no tiene competencias de educación de aulas, las tiene en la ELA, porque fueron transferidas el 1 de 2016, el 1 de enero. No, pero señor Garber... Mantenimiento de edificios y demás, pero las mismas que tiene el ayuntamiento antequera. Pero no la educación en sí. La educación pertenece a la Junta de Andalucía. Ni es de la ELA, ni es de la Junta de Andalucía. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Ahí voy yo. Que no es de la Junta de Andalucía, sino que es de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Ahí es donde yo quiero ir. Es cierto. La ELA, lo que tiene en cuestión de educación, es un asedimiento a los sociales. Exacto. Lo mismo que el ayuntamiento. Exactamente. El ayuntamiento puede ser previsto. De la segunda fase de educación infantil, el colegio, la guardería. La guardería es la primera fase, de la infantil. Y el ayuntamiento de Andalucía, aunque tenga una concejalía que sea asuntos sociales, familia, educación, tampoco tiene materia. El ayuntamiento de Andalucía está dispuesto a ayudar a la familia a través de la educación. La familia que haga, llegue un informe, las necesidades que tiene. Entonces, el asunto social sí le ayudará. Ahora, lo que tenga este lado trabajando y tenga un sueldo grande, por supuesto que el asunto social no le va a ayudar. Le va a ayudar a los necesitados. Se pone el conocimiento de la parte. Eso se está ya trabajando desde asuntos sociales del ayuntamiento de Andalucía. De hecho, en el momento de la mañana no es una reunión para la familia social. Pero es que de las tres familias que me facilitaron, tan solamente una es susceptible de recibir una ayuda de carácter social. Porque incluso no se pueden dar subvenciones en materia de educación. No es legal. Ya se habló en la anterior reunión. Ya los padres lo pueden emplear en lo que crean más conveniente. En pagar la luz, en pagar el agua, en llegar a sus hijos o pagar el tema de la guardería. En fin, eso ya dentro de cada casa los padres ven como mejor hacer uso de esa subvención. Pero de verdad, sobre todo, os lo pido eso, ¿eh? ¿Pero el caso de los padres quedará una subvención o...? Perdón, Rosa, es que no se puede hablar. No se puede intervenir el público. Luego, si queréis, al final, es, digamos, una exposición. Podemos hablar entre nosotros los miembros, pero de cada al público. Luego, si queréis, al final, podemos hablar. Vale. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta, señora? Sí, sí, sí. Hay una pregunta que se le están haciendo muchos vecinos aquí de Bobadilla. Y yo la traigo hoy al pleno porque está en la calle. Y el que vive aquí, él lo ve que está en la calle. ¿Cuándo vamos a tener una piscina aquí en Bobadilla? Sí, 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 sí. Bueno, pues, una piscina que es una piscina que es una piscina que es una piscina. De hecho, a mí, incluso los padres que también me lo han transmitido más de una vez. Y más de uno también tenemos, de los que estamos aquí, tenemos piscinas de forma particular. Pero es que la piscina, este, la de Cartajo, le ha costado cerca de 900.000 euros. No... La ERA tiene un presupuesto muy limitado, muy limitado. Tendríamos que contar... Todo será. Todo será. Yo creo que con el tiempo vamos a ver. La primera piedra. Sí, sitio hay para poder desarrollarla, pero, claro, hace falta presupuesto, que es lo que la ELA anda muy justa en su presupuesto. Sí, señor Lávez. 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 Sí. 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 Se ha llenado, ha estado funcionando, luego se ha parado, luego han venido a lo mejor ahí un teatro otra vez, ha funcionado durante unos días, luego se ha parado, en fin. Y la última noticia es que iban a preguntar a la UTE por el tema del alumbrado, de verdad, que no lo sé. Estoy yo diciendo cosas que me han dicho de palabra y tengo que seguir indagando en ello. Muy bien, tengo otra pregunta. Esta pregunta es sobre los árboles de cocinito fría, concretamente los árboles que están sufriendo un nuevo ataque de la galeruca, una plaga que se está comiendo la hoja. Si se le va a dar una fumigada, si se le va a dar un tratamiento fitosanitario, ¿qué se piensa hacer? Pues gracias por la pregunta, porque se lo agradezco, porque además alguien ya no se ha comunicado, porque ya esto era muy grave que sepa. Y ya actualmente digamos mantenimiento, y para la madrugada del jueves al viernes, a las 5 de la mañana del viernes, desde aquí también, digamos, ya que se va a hacer público lo que es el vídeo de la Junta Vecinal, informar también, y del boca a boca, ayer publiqué un comunicado que lo tengo, vamos a ver, aquí, que la próxima madrugada del viernes 28 de julio del presente, la noche del jueves 27 al viernes 28, a partir de las 5 de la madrugada se va a proceder a fumigar en la zona de las casas nuevas, se va a fumigar allí contra lo que son los tabarros. Plaza de Granada, en la manzana del Centro de Salud de Edificios de Usos Múltiples, porque como coincide que estamos en la misma manzana del Centro de Salud y van los enfermos, hay personas que son alérgicas a la picadura del tabarro, entonces se fumiga todos los años aquí en los alrededores de esta manzana también. En el recinto frial, con lo que es contra la galeruca, y en el parque infantil de alrededores de la barrigada de Cirrecio, que siempre hay hinchillos que no están rodeados del campo, entonces por lo que se ruega a los vecinos que las zonas descritas y agentes mantengan ventanas cerradas, no dejen ropa tendida, eviten salir o entrar de sus casas mientras están realizando dichos trabajos, y eviten aparcar los vehículos en estas zonas para un buen funcionamiento, para que pueda pasar la cuba con el líquido. Asimismo se agradece a todos los vecinos la buena colaboración para el mantenimiento de las zonas públicas, contribuyendo a una mejor convivencia entre todos los vecinos. También informar que, aunque no está puesto en el comunicado, de que el producto que se va a echar, por ejemplo, lo que es la fumigación de los tabarros, no tiene residuos, ni mancha, ni tiene residuos, entonces no es tóxico para las personas. Lo único que sí que tiene olor, como han dicho, pero que no es tóxico ninguno. Pero vaya sobre todo a informar porque también viven personas mayores, no están puestas en cuanto a las redes sociales, entonces se va a hacer un poco el boca a boca, se ha puesto el comunicado en el Facebook, y se informará también a los vecinos para que lo tengan en cuenta. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Tengo otra pregunta. Dígame. Hay un vecino, concretamente en la calle La Cruz, que me ha dicho que ya lo ha comunicado otra vez también, que quiere, a ver si es posible, que se ponga padrón en la calle La Cruz, porque los coches creo que pasan por ahí a mucha velocidad, si era posible. Sí, lo sabemos y lo tenemos contemplado. Ayer, precisamente, cuando estuve en la rueda de Tercal, otro de los temas que toqué fue que hay una serie. En el tramo primero, digamos, desde la Plaza de España hasta la esquina de aquí del centro de la Casa Hermandad, ahí hay un tramo que es verdad que hay muchos baches, que Antonio Montenegro me ha dicho bastantes veces, y a ver si se puede arreglar, a ver si se puede arreglar. Y ayer, precisamente, en la rueda de Tercal, otro de los temas que traté, porque, no voy a decir, a lo mejor todos, pero la mayoría son, por el tema de que cuando se arregla alguna tubería de agua, algún arreglo, primero cuando lo cubren, cuando lo arreglan, se cubre con tierra, si ve que no se hunde, luego ya se echa lo que es el asfaltado, el hormigón. Pero con todo y con eso, se ha seguido hundiendo. Entonces, ayer, volví a comunicarnos y van a arreglar, me dijeron que la medida posible, todos los que van a venir la semana que viene, a partir de la semana que viene. Los bótenes, es verdad que hay unos tipos de bótenes que son de estos circulitos, pero es que en realidad, como yo le he dicho a este vecino, es que los conductores, ellos no tienen que respetar la limitación de los reales, eso es lo que pasa, que nos vamos a dar a ver en Montero. Algo pasa ahí, porque ustedes lo sabíais previamente, ¿no es la hora? Sí, yo lo presenté con un Rafael, eso. Señora Presidenta, que eso lleva ya tiempo, porque ustedes lo sabíais como ha dicho ya desde hace tiempo, porque en vuestro programa de la historia lo he llevado hoy. La colocación de Badanes precisamente en la calle, la cruz porque los cachos pasaban de inmunitrisa. Que no es que lo esté sacando yo ahora. Gracias, señora. Bueno, pues sí, es verdad que no se preocupe que estamos en ello, de hecho vamos a intentar arreglar, primero vamos a intentar arreglar los baches que hay y está contemplado también el poder poner algún tipo de badén o un par de ellos para evitar lo mismo. Es que bueno, en realidad ya digo, es que también tienen que respetar la limitación de velocidad. Es que no pueden pasar... Sí, pero si no hay razón, no puedes decir... Qué necesidad de poder contar, ya que nadie la no tiene competencia. Además, de que de seguridad hay clave, puede contar aquí con una paella para que... multar a todo que va a tener más dinero de la cuenta. Yo no le voy a decir con esas palabras, pero parece ser que hoy en día aprendemos a base de que nos pueste el bolsillo. Y es una pena, es una pena. Pero... ¿Alguna pregunta más? Yo voy a hacer muy poquitas preguntas porque ahora mismo mi preocupación es la guardería. Y lo voy a intentar por todos los medios, lo estoy intentando. Pero bueno, me llaman de la torrecilla, que por lo visto se cayó aquel árbol y se cayó sobre dos coches, ¿no? Sí. Entonces, creo que han mandado un informe, señora presidenta, me han mandado un informe de un abogado diciendo que es competencia vuestra. ¿Cómo va esto? Porque me lo han preguntado esta misma mañana. ¿Alguna de estos sentimientos a la propiedad? Pero es que me lo han dicho que lo pregunté. Que lo pregunto en pleno, digo, no os preocupéis que lo pregunto, porque no tengo ningún inconveniente en preguntarlo. Bueno, pues, de todas maneras, esto está en trámite porque ya la señora secretaria interventora, cuando se incorporó, que es que ya se ha incorporado hace tres, cuatro meses, no hace más, ella está reclamando toda la información y de hecho ya tiene ella los dos expedientes, porque para mí quedaría por dos expedientes, por el tema de que afectó a dos coches distintos, que están con la misma compañía. Pero vaya que eso está en trámite y la secretaria interventora ya informará, digamos, directamente al afectado en particular con este tema, que yo creo que es lo suyo, no a lo mejor a lo mejor en un pleno como fuimos aquí y en temas generales. Yo estoy tratando, ya cuando empiece el curso político, de que Bobadilla forme parte del circuito del Caminito del Rey. Entonces, el Partido Socialista del Nuevo Ayuntamiento Antequera presentó una moción y el PP votó que no, que Bobadilla no podía, la Hela de Bobadilla no pertenecía cuando estaba más cerca que nadie. Que si me ayudáis a todo esto, vamos a intentar llevarlo a cabo, porque es fundamental hacer un pueblo habitable para el Caminito del Rey y entonces ya trataremos las casas que estamos haciendo todo esto, que sea para que venga aquí, turismo rural, que viese a vivir Bobadilla, se está muriendo. Entonces, a mí, yo ya he tenido contacto con el apuntamiento de Antequera, con el señor, este, completamente, Carmona, y me dijo que fuera. Entonces, lo comunico aquí para que hagamos esa gestión. Es muy buena que Bobadilla pertenezca al circuito del Caminito del Rey, como el Valle de Aguilar aquí, como Ardales, porque el PP votó a la moción del PSOE, que no, que le vamos a darle la vuelta, ¿no? Creo que sería buenísimo. Esto, ahora. Pues yo también lo ratifico de que, de verdad, que sería buenísimo de que nos incluyese. Creo que son cosas factibles y buenas. Todo lo que sea, traer, 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 generación de riqueza, que les juega en la boadilla, yo lo veo perfecto y... Ya sé que no debo de traer estas cosas aquí, pero yo las voy a traer. No, no es malo. ¿Y usted la pregunta? Yo sé que otra cosa. Yo hago esta pregunta, sí, yo he hecho esta pregunta, porque de verdad es bueno que nos movamos en esa dirección, de que Bobadilla, si ya no está fallando una cosa, vamos a ir por otra. Digo yo, más de un otro pueblo. Entonces, yo sé que la ERA va a durar a todo esto. Lo dejado del pueblo habitable para el Caminito del Rey. Estamos ahí mismo. Estamos ahí mismo. Bueno, usted cambia la cosa. Bueno, esto es una cosa que me viene, que estamos recibiendo, me viene gente mayor a ver qué pasa, a ver si podemos darle información de alguna. Es de los contadores estos nuevos. Resulta que si te pasa de lo que tienes contratado de estos, se te va a ganar. Y tienes que ponerlo en funcionamiento. Hay gente que dice, yo no sé hacer esto. ¿Pero en cuanto al contador de la luz? Y no, la luz, hay contadores que interese que están poniendo. ¿No han venido ya a la madre de gente? Sí, sí, mira. Muy bien. O lo puedo enseñar, que cuando ya han visto toda la reunión, yo no he estudiado la... Esto hay que estudiar al quebra, hijo, por Dios. Entonces, a ver si podemos traer a alguien que explique a la gente y con lo cual, que le explique cómo es hacer esto. Yo me ya no voy a llamar. Yo me ya no estoy en casa, me ya no voy a llamar. A ver qué pasa, porque lo que no podemos es permitir que nos corten la luz y ahora tú tienes que contratar a alguien porque te la pongan en marcha. Eso es como va a ser. Y yo digo, ¡pola, tú, va! Esa sí, esa sí. Que no lo entiende. Yo no tengo... No tiene que... De todas formas, a nivel particular... Vamos, para hacer una reunión de gente... ¿Y no tiene opción para cambiar ese contador? Que lo han puesto, sí, pero están todos puestos ya. Sí, en mi casa está puesto, de verdad, perdónenme, que a lo mejor... ¿Están todos puestos? ¿Están todos puestos? Es que yo me enfadé con el muchacho y digo, yo estoy para aquí, ¿te ha puesto de trabajo? No, no, yo tampoco. Yo tampoco. Pero lo único que yo voy a hacer es que tenía otra inclusión general. Escúchame, pues, lo han leído... ¿A qué es como yo digo? Eso, que es un experto. Es que no, no. Yo digo, poder traer a alguien, alguna persona para informar, de verdad. ¿Y no es sentido que hicieron para cambiar? ¿Qué van a pedir nada? Eso lo han puesto ya y ya está. No. Eso se podría hablar con más de más. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que yo pido. Esto es lo que yo pido, señora presidenta. Yo voy a llamar, sí, sí, sí. Yo tengo un mucho al menos. Y me lo informan a cada persona particular de este... Pero, pero, escúchame, señora, cuando una persona de ochenta y tantos años que vive sola, ¿se va a enterar de eso? Se le va la luz y dice, ¿se ha ido la luz? ¿Se me ha ido? ¿Me la han cortado? De verdad que habría que hacerlo, ¿eh? Sí, sí. A mí me siento, ¿no? Yo quería seguir viviendo en mi casa. No. No. Tu casa es lo que a mí me pasa. Yo he conectado a la intervención del subinio eléctrico, papá, el interés en general, en el caso de España, que es 40, porque no lo soporta. Yo también. Por diferenciar, ¿de qué pasan tres segundos? ¿Tú vas a ver? Ah, pero tú te vas a ver. Y en la mía, pero es que hay personas que no les pasa porque no cocina con luz, no tiene aire acondicionado, no tiene... Entonces, ¿y esto es que va a pasar? ¿Puedes consultar una audiencia? No. Pero no, ¿verdad qué? Y esto es lo que quieren, que contrate más potencia. Ahí está todo. Y salta... Claro. ¿Puedes saber administrar la región que ya lo que tenemos contratados en nuestras casas de forma más clica? Y quiero recordar que los que se vive ahí no necesitan cada uno que tiene. No, ya te digo, hay personas mayores que a mí me están... Hombre, dilo tú, que a ver si no explica. No, no, no. De Martemán, de algún sitio, que venga alguien a explicar esto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. con el buen cuando levanta la sesión bien pues ¿algún nuevo pregunta señor Galvez? bueno pues levantamos entonces la sesión a las 14 horas justas muchas gracias a todos y a disfrutar del verano gracias